Eterno y sublime Rey El cielo no te puede contener Habitas en lo alto Dios La tierra es el estrado de tus pies Eterno y sublime Rey El cielo no te puede contener Habitas en lo alto Dios La tierra es el estrado de tus pies Cómo construir una habitación Un mejor lugar donde puedas descansar Y cómo construir una habitación Que sea un santuario para ti Soberano creado Luz inalcanzable tú estás Formaste todo con tu voz El universo en tus manos está Y cómo construir una habitación Un mejor lugar donde puedas descansar Y cómo construir una habitación Que sea un santuario para ti Y cómo construir una habitación Un mejor lugar donde puedas descansar Y cómo construir una habitación Que sea un santuario para ti Un santuario para ti Un santuario para ti En piedras vivas escogiste habitar En débiles hombres tu plazos En débiles hombres tu gloria postar En débiles hombres tu gloria postar Edificados en la piedra volar Somos tu iglesia toda En piedras vivas escogiste habitar En débiles son nuestros vamos a mostrar Edificados en la piedra angular Somos tu iglesia toda Somos tu iglesia toda Vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Un santuario para ti Y vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Un mejor lugar en donde puedas descansar Gracias por ver el video